Supercubia Todas las manitos en el aire 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 Solo era una copa Y ya llevo como diez Tengo el alcohol en mi cabeza Y no pienso como es Mi novia está llamando Mi novia está llamando Ay como le explico Que se están aprovechando Se están aprovechando Porque ando borrachito Y si ya viera como la chica Ella es una abusadora Que de mi se aprovechó Le dije que tenía novia Pero no le importó Ella es una abusadora Baby te juro no fui yo Le dije que tenía novia Pero no le importó Igual se me pegó Mi novia está llamando Mi novia está llamando Ay como le explico Que se están aprovechando Se están aprovechando Porque ando borrachito Y si ya viera como la chica Se pega, 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 pega Se pegó Se pega, pega, pega No fui yo Oye mami, es que esta nena se me puso bien caliente No me soltaba parecía una demente Y yo de caballero no le pedía que me suelte ¿Sabes cómo soy yo? Y la mano para arriba haciendo palmas Y la mano para arriba haciendo palmas Eso es Supercubia La máquina Baila Mi novia está llamando, mi novia está llamando Y como le explico Que se están aprovechando, se están aprovechando Porque ando borrachito Salió el sol Que siga armando la fiesta Te quemando yo Tú lo sabes Se pegó No fui yo Se pegó Vea, 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 ve